¡Ole, ole! ¡Se te nota la mirada! ¡Ole, ole! ¡Se te nota la mirada! ¡Que vives enamorada! ¡Que ha acompañado la suerte! ¡Han tenido que querer te canto! ¡Para que te olvidaras! ¡Se te nota la mirada! ¡Que vives enamorada! ¡Que ha acompañado la suerte! ¡Han tenido que querer te canto! ¡Para que te olvidaras! ¡Vamos, vamos! ¡Se te nota la mirada!